Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también nos traemos otro video. En este video, te voy a mostrar cómo se puede enviar dinero en Venmo. Pero antes de eso, por favor, asegúrate de que te gusta nuestro video, suscríbete a nuestro canal y sí, sin más demora, vamos a ello. Para ello, en primer lugar, seguir adelante, abra su aplicación Venmo. Justo después, usted estará en la sección de inicio igualmente. Y entonces usted va a simplemente pulse sobre este botón azul, que es un pago de su solicitud. Simplemente pulse sobre esto. Una vez hecho esto, vas a tocar en este nombre, nombre de usuario, correo electrónico o teléfono. Tienes cuatro opciones para introducir la información del remitente. Adelante, introduce la que prefieras. Una vez que hayas encontrado el usuario, pulsa sobre él. A continuación, introduzca el importe correspondiente en la parte superior. A continuación, introduzca la razón también en la parte superior. Y ahora pulse sobre esta opción de pago. Ahora de nuevo, usted tendrá acceso a sus ofertas de pago. Vaya por delante, comprobar que en consecuencia y pulse sobre esta opción de pago en la parte inferior. Vaya por delante, comprobar que en consecuencia y pulse sobre esta opción de pago en la parte inferior.